Hoy me tomé la leche que le di La vaso de leche cabra Estaba esperando verla porque hoy sí me dijo Ah, pues que se prepare ella Si se le cruzara de frente a la hombre de verano me dijo También la revuelco Si atrevió a cruzar a mi Laurita Bueno, si se atrevió a decirle René, ¿y dónde estás a mujer? Mujer le guarda porque anda con un hijo Muchito, hijito Daya Bueno, yo me vine bravo por lo que me había dicho Me sentí mal todas las cosas que me estuve diciendo de usted Yo la estuve defendiendo, Mariela Me estuve defendiendo Me di cómo no se va a poner a pelear con una mujer Sí, ahí está Yo la voy a poner en su sitio a ella Yo le voy a dar una como la que le di Es que yo según la había dejado toda pebrada Es que yo le di una balagüita Entonces es chambrosa ¿No le dio todo en ese pedo? No Ah, pues esto Se han tablillado Se han tablillado No, y como las costilluelas que sebró Ay, las costilluelas Ah, ahorita está fracturada Faja, faja de andar para andar la pie socada Para que no se le note la golpiza Que yo le di a la pobreza Ah, pues sí ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Y ya no dijo nada más? Se quedó por los troncones de iguano Con el color, con un morado Que está por ahí Ya, ya Sí, un palo Ah, bueno Vamos ahorita Por aquí Ay, Dios Esa bicha Este color café Esa palo Pudiera, me dijo Pasar peleando horas Me dijo Es que me voy a cansar De estar peleando Con unas anguillas A mí o a la Laura A la Laura Laura, me lo está insultando Otra vuelta Pero yo también ¿Por qué no anda mi piel por la hija? Ay, que se preparen entonces Que se preparen porque si no la No andan aquí los vichos que me amarraron No, no andan aquí los amarraron ¿Quién lo amarró? Otra historia, otra gente Yo no estoy diciendo que se vayan con la casa No te la trajeron Lo amarraron como que fueras a ver ¿Qué? Bárbolo, que ahorita Ahorita le vamos a ir a dar una Que hoy sí la vamos a dejar Como dicen en el puerto En el puerto de los carros Estaba loco La aburica no me insulte de esa forma Ay, lo siguen Pero no es nada comparado Con lo que a mí me pasó Lo agarraron a uno Lo agarraron de pila Porque lo agarraron Mira en el carro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ella llora y va a llegar allá Nosotros hacer caldazo de sopa acá lo fuimos a calachar, confiados que lo dijo, ya vamos allá, ya los alcanzo, yo ni quería comenzar a comer, no, yo ni quería empezar a comer, esperemos, para la cantina otra vez, a echarse la marquita, es que si se iba tenia que invitarlos a nosotros, si no ha ido, no ha ido, no, si, pues le puedo contar, que le paso, que le paso fue, yo, salgase del estremo, ya fue, agarraba de palo, ahí me quede un ratito, un ratito, y entonces me mostro mi soñito, la sombra bien fresca, la brisa suave, ya se, ya se, ya se que es lo que paso, yo le iba a decir, no, se ande durmiendo en cualquier lado, me estaban jalando la ah, pues era el espíritu del carmelo, ah, mi amor, el carmelo no esta muerto, ah, si, carmelo esta vivo, y entonces, entonces me jalaban, soltale las patas, soltale las patas, en eso despertó, mirale lo que le han metido en la boca, era el chino, el de la colonia, no, así decían unos bichitos, un bichito, la morga, con aquella, con aquella amigajita, bien, me estaban soltando, miren, me habían amarrado, y quiénes eran los que lo amarraron, los peor, los peor, no los peor, no los peor, no los peor, no los peor, vamos al hogar, ahí no estamos, pero ella los peor, pregunte, pero eso le pasa, ya se que es un bichito, vamos a estar quedando dormido, por qué, esto no me va a quedar nada, pero vamos a agarrarte las camisas, y que ojo le peor, si lo vas a pegar, no vean nada, me habían colgado una rama, me habían puesto un bejuco, un bejuco que así, y las patas, las patas, no, pero no andas en nido, no andas en nido, no andas en nido, era una pista de seda, lo mejor, no era de papelillo, sí, 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 así fue, carlito, me habían colgado, la camisa, me la habían desgarrado, esta es otra, así como para dormir, me la quiteba, y me puse otra, porque esta no la que yo he hecho, que hay tiranacho, o sea que no le ha pasado nada, los zapatos me los habían entrelazados, y me los habían amarrado, me zamparon el sacato entre los zapatos, en la boca me zamparon el pala, y le dieron juego, para decir, le echaron gasolina, y le tiraron algo la boca aquí, y que paso bastante tiempo con el palo en la boca, para un gato ahí tiene la boca se me sale el agua echarle un cántaro en un guacal de morro o en una llanta pero mire yo con tanta decepción yo no puedo carlito porque no lo dejan vivir y vamos a donde quiera carlito vamos a buscar a un muchacho y le pagamos una huella porque no vamos a buscarlo es que esto que han hecho con ustedes y quien fue imagínese ese mentado caporal suyo y ese caporalito viejo que gente que pucha y cuantas veces nosotros hemos andado haciéndole cosas así a la gente nosotros nunca y mire yo con lo que sale y yo me siento no la apete cálmese no la apete que tiene lastimado aquí le paso las ojillas carlito yo no puedo con tanta tristeza vamos a echarle una copa echarle una copa algo así algo así la sangre es muy gel estamos estamos que dicen pero nosotros no andamos no andamos no se preocupen hombre aquí aquí yo lo llevo de esta pierna aquí lo voy cuidando yo vamos ya carlito mire como me quiere llevar lo que me ha vigiado vete por amar pístola yo no carlito si me hubiera inventado una michelita yo me la saco y pues y vamolo pues vamolo ya se hace mucha gente son de ese señor te amarro te amarro voy y salgo corriendo para ver quien te viene mira te voy a pegar si me estas contando no es tu hermano que a kelly ay dios mio bendita de que cabeza te cae bujes mira yo que veras que es que lo soltamos y vos te amandaste con las locuras mira y a ver ay amarrate pues yo me voy a ir y te voy a dejar a ver si te encuentra alguien y te lleva por este ay don pare de las pies sabe que las muchachas con las que anda su hija y el marido le roban las barras no tantas vacas que tenia y una o dos le han dejado ay 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 se da miren lo que ando haciendo estoy diciendo que es un fin de verano que es un fin de verano que es un fin de verano si la voy a hacer asi la vamos a correr y porque tambien para que ando diciendo y yo juro que le pegue y ella ando diciendo que ella me pego ahi y yo pensé que esa bicha habia estado golpeada que es una mujer que no entiende que no entiende que no entiende que no entiende que usted ya le dijo que no la quiere ver en estas tierras y ella para arriba y para abajo será que no entiende o es enferma no se si era enferma porque se hace se hace ay ya se imagina como que no se que estas tierras son tierras matan ese niño no se deje que me lo insulte no deje que me lo insulte porque es un niño que le falta el respeto a ustedes de matiado de una forma que el niño esta chiquitito le doy al golpe esa mujer esa mujer esa mujer yo no entiendo porque es pochinchera y hasta dormir miren al monte duerme a vos te queria ver que andas diciendo que me habia golpeado y la pedra diciéndome el hombre que ha insultado a la Laura que ha dicho el hombre y a este niño que enfermo lo anda que a que le pasa a mi dice esta mujer que es enfermo lo anda y ni lo ha podio llevar a un doctor y ademas sabe quien le fue a poner ese chambre a quien le estuvo apuntando a que me habia pegado una que yo estaba en el hospital que me habia arrancado una mano que me arrancó el otro vaso le dijo y de donde ay dios ay dios que es ay que raro anda es que no entendieron no entendieron no entendieron aqui le entra y aqui le sale si quiera el niño usted expliquele a su hermana hermana es entonces expliquele usted 20 porque estas diciéndole que no explique nada cortellate si porque no entendes lo que te dijo la mi niña la Laura no entiende ya que se me cansa a cumplir su mayoria de edad quizas disculpenme pero ella ya lo dice miren cuantos años tiene la una anciana a la mujer a la mujer cuántos pero Dimiine a la mujer su propia cara pero no aprende igual que ella ah No entiende las cosas. Hay que meter más de lo que está escuchándote a vos. Ni yo. Y que agradezca. Y que agradezca que lo venimos a soltar. Si no sabes que no lo hubieran hecho. Si no. Que le voy a ir diciendo todas las cosas que vos le dijiste. Te está tocando, Olga. Te está tocando. No me estés tocando. Yo te toco la hora que quiere. Es que está tocando. Mira, yo no quiero problemas. Tocala. Tóquela de vuelta para mí. Él me está diciendo. Te está tocando. Él me lo está diciendo. Cómate lo que le ha dado duro. Y que hoy ya se hace la víctima. Disculpa, pero yo no le he dicho a nadie. Hasta tu chambrazo me ha ido a decir. Pues sí. Ahí no le ha dicho a nadie. Esa boca tuya la dije. Miro desde que nací. ¿Escuchaste que yo la dije? Pues ahí está bien. Pero que sepa yo no lo he dicho. Mire. Oye, a la gurita. Y cuando le dijo que era el umbrito de verano fuerte. Que él le ha querido decir eso por voluntad. Mira vos, mira vos, mira si te están apartando de respeto. Vamos a amarrar las cosas. No, pero bueno, tampoco. No, le dicen que nosotros andamos ciegas. Pues y putas, ¿cuándo nos vamos a defender? No entiende. No entiende también igual que ella. Tranquilita. Es que no entiende que yo no los quiero ver aquí. Que ya no estén en estas tierras. No lo entienden. No te preocupes. Simplemente aquí ya no se ni pasa venida. No te acordamos. No, no nos acordamos. Pero veníamos de Pazaluta. Por favor, ya no los quiero ver aquí. No te preocupes. Porque si no, tengo que poner seguridad por aquí. Voy a mandar a llamar a la policía. Y porque no quiero que se me hagan las tortillas de izquierda. Sí, porque nosotros ahí podemos decir que ella le quiso ver pegado a ella. Y como ella es menor de edad y ella es mayor de edad, va directo al bote. Así que ahí es que decirlo. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Yo no quiero probar. Y este bote es que lleva todo dolorido el cuello y ahí va. Ahí va. ¿Aquí allí viniera a mí con el cuello agarrado? ¿Aquí allí viniera a mí con el cuello agarrado? ¿Aquí allí tú las tortillas de aquí? Y pues ya más se le van a olvidar. Ya se le olvidó el agarrón que le pegaron en la nuca. Esto le duele, Carlito. Esto le duele, Carlito. Nada de miedo el componer aquí. ¡Aquí allí! ¡Aquí allí! ¡Aquí allí!